¡Igual! 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 El sol es el sol y yo, que hago con las estrellas, pero ninguna es tan bella como cuando te visita la luna el balcón. Y cuando quisiera vivir una relación verdadera, tenerte siempre a mi lado y que fueras el aroma de mi primavera. Porque sin ti yo tengo todo y no tengo nada. No me hace falta nada y me hace falta todo. ¡Ay, ay, ay! Con ella todo lo que yo tengo, en esta rima mansión. Con ella todo lo que yo tengo, hasta la villa frente al mar. Con ella todo lo que yo tengo, la vida de mi corazón. Con ella todo lo que yo tengo. ¡Ay, hombre! Tan cerca y lejos, tan cerca y lejos, tan cerca y lejos de ti. Tan cerca y lejos, tan cerca y lejos, tan cerca y lejos de ti. El traje diario nos va llevando, a su mundo que está lleno de falsedad. En los regalos de la vida y felicidad, lo demás se considera vanidad. Con ella todo lo que yo tengo, en esta rima mansión. Con ella todo lo que yo tengo, hasta la villa frente al mar. Con ella todo lo que yo tengo, la vida de mi corazón. Con ella todo lo que yo tengo. Con ella todo lo que yo tengo. ¡Suscríbete al canal!